analizando el partido de venezuela versus perú bueno yo creo que hombre por hombre perú es superior pero analizando de que jose perkeman va a ser el técnico de venezuela no sé si va a jugar contra contra perú pero ya está confirmado jose perkeman como técnico venezolano acuérdense que jose perkeman llevó a colombia al mundial y ha ganado bastantes copas con argentina analizando el perú versus venezuela solamente una vez perú ganó en caracas y el juego va a ser en el estadio olímpico de la ucb de caracas solamente en el 2 de junio de 1965 ganó perú a venezuela en caracas las demás veces que perú le ganó a venezuela fueron en el 1985 en san cristóbal no en caracas en barinas ganó en el 97 solamente eso son tres veces nada más ganado de visitante ya o sea bueno para decir lo importante destacar es que la selección peruana viene de menos a más y bueno ojalá que ganen no me gustaría que juegue yotún pero bueno yotún va a jugar este me gusta más el planteamiento que le hicieron a bolivia y bueno las bajas de venezuela o sea perú tiene que golear mínimo a venezuela de acuerdo a las bajas mínimo tres goles ahora no hay que cantar gallo porque venezuela no va al mundial pero le va a hacer la vida imposible a perú ya amigos suscríbanse así así voy a así así Gracias por ver el video.